¡Suscríbete al canal! ¡Qué poca vergüenza tienes! ¡Perdiste la dignidad! ¡Eso que andas buscando! ¡Aquí no vas a llegar! ¡No te haces equivocando! ¡Me pongo desde algún lugar! ¡Que verme te no me da gusto, vergüenza es lo que me da! ¡Que verme te no me da gusto, vergüenza es lo que me da! ¡Te vas a quedar con las ganas de volver conmigo, de vivir como antes! ¡Que verme te no me da gusto, vergüenza es lo que me da gusto, vergüenza es lo que me da gusto, vergüenza es lo que me da gusto! ¡Eso que andas buscando! ¡Como dicen! ¡Aquí no vas allá! ¡No te haces equivocando! ¡Me pongo desde algún lugar! ¡Que verme te no me da gusto, vergüenza es lo que me da! ¡Que verme te no me da gusto, vergüenza es lo que me da! ¡Que verme te no me da gusto, vergüenza es lo que me da gusto, vergüenza es lo que me da gusto, vergüenza es lo que me da gusto! Por todo mi horror juro que nunca en la vida Porque es contigo